En la provincia de Las Tunas se han realizado hasta la fecha 2.379 asambleas de nominación de candidatos a delegados de las asambleas municipales del Poder Popular, cifra que representa el 99.5%. Cada uno de nuestros electores ha tenido la oportunidad, porque ha sido convocado, para hacer las propuestas y nominar al que mejor los puede representar. Ha sido significativo que se han propuesto más de 3.000 tuneros, de los cuales se han nominado más de 1.400 compañeros con méritos, con una trayectoria, de los cuales nuestros electores también van a tener la oportunidad de, a partir del día 11 y 12, poder observar las biografías con las fotos de cada uno de los candidatos. La provincia se prepara con vistas a las votaciones del próximo 27 de noviembre. Hay que recalcar que en el caso de estas elecciones municipales, los electores deben de emitir su voto en el colegio que está ubicado en la circuncrición donde tiene su residencia permanente. A diferencia de las votaciones anteriores que se podía votar en cualquier circuncrición donde se encontraran presentes, en esta ocasión debe de emitir el voto por ese representante, por ese delegado que va a tener en su circuncrición. En las próximas votaciones, en las Tunas funcionarán 1.259 colegios electorales y se trabaja en la capacitación de las autoridades electorales que intervendrán en el proceso. Gianni López Brito, LTV Noticias.